En 1932 comenzó la guerra del Chaco que enfrentó a Bolivia y Paraguay. El móvil era el control del petróleo del Chaco Boreal. La empresa norteamericana Standard Oil poseía numerosas concesiones en el sur de Bolivia y le interesaba conseguir una salida al mar. La Union Oil Company, subsidiaria de la Shell, tenía concesiones en Paraguay. La rivalidad entre estos intereses estimuló la guerra. La guerra del Chaco arrojó un saldo de 100.000 muertos. La paz definitiva se firmó en Buenos Aires el 21 de julio de 1938. El Chaco Boreal fue partido entre Paraguay y Bolivia. En 1937 el canciller argentino Carlos Saavedra Lama recibió el premio Nobel de la Paz por su mediación en la guerra del Chaco. ¡K ¡Suscríbete al andes por ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias.